Con el anime y el manga yo siempre disfruto Pero más con el Goku que con el Naruto Grison Beat Boss en su boca tiene una caja Y ese muchacho lo que tiene es mucha paja Me mola porque se miran en plan ¿Cuál será? La respuesta era todos Hemos tenido un muchacho que iba de Deadpool Hemos tenido algo que no sabes ni tú Hemos tenido viejos de las galaxias Hemos tenido gente que va que te pasas Yo soy tu padre, Luke Soy tu padre, puta El trap de Naruto Naruto, puta Iba al fondo una con la cara de conejo Iba uno con la gorra, un viejo pellejo Puede que aún le pille alguno despistado Y se la vaya a llevar pa' algún otro lado El trapper Winter Freak Torre Pacheco es Freak Alcachofas From the Japan Week Esta es la cultura que traigo para ti Winter Freak Winter Freak La gente está en la Winter Freak La gente está aquí en la Winter Freak No hay nada mejor que Winter Freak ¿El salón del manga? No Winter Freak A cuchillo con la Winter Freak A sable láser con la Winter Freak Con tus cosas que lleves en la Winter Freak Se está follando a su novia Freak El otro también Por fin Por fin Que nunca muere el amor Ariel is in the house Pero con piernas que se va a más lados Ariel Perdió la voz Y el burro de Freak Te da una cosa Sí La rima es mala Te viene por detrás Te viene por delante Es consonante Pero también te digo una cosa Escúchame una cosa A lo mejor el final es una mierda Pero no han pagado tanto Está bien Está dentro del límite Muchísimas gracias ¡Gilson Beatbox! ¡Ay me canabaca en la house! ¡Gracias Winter Freak! Muchísimas gracias Hasta siempre Gracias Ahora estamos en el parking Vendiendo crack a mitad de precio ¡Vámonos!